Hola, soy Juan García del Santo, actor protagonista de la película Flow y también coproductor y co-bionista. Y yo soy David Martínez, director de la película Cobionista y Coproductor. Si queréis visitar nuestra página web lo podéis hacer en www.flowlapelícula.com y podéis, si lo deseáis, ver el tráiler. Y también seguirnos aquí en Facebook durante todo este año, nuestra búsqueda de distribución, nuestro periplo por festivales nacionales e internacionales. Muchas gracias por acompañarnos y espero que disfrutéis del camino. Muchísimas gracias. Hasta la vista.